Este programa llega hasta sus hogares gracias a nuestros patrocinadores. Pasión Deportiva La cereza del deporte A tus televidentes amigos y también tus fans, Lucero, que están viéndote. Saludos a los fans. Que se madure la cereza, que se madure la cereza. No, ¿cómo crees? Un saludote a todos los fans, como dice Martín, porque son nuestros fans, no nada más. Así es. Tú sabes que son fans del programa Pasión Deportiva. Definitivamente, Lucero. Bien, pues después de haberle saludado a todos nuestros amigos que nos ven a lo largo y ancho a toda la región a través del sistema de cable. Y también muy, pero muy allá de nuestras fronteras territoriales de la región. Bien, que me gustan los comentarios de nuestro programa en las redes sociales. Que siempre nos dejan sus comentarios bonitos. Es muy ameno recibir esa clase de comentarios también. Definitivamente, Lucero. Y pues, ¿qué te parece si entramos de lleno a la información? Claro que sí. Bien, pues ahora vamos a ver el juego inaugural de Lincel, donde Lincel derrota 2-1 a las Amazonas. Vamos a ver qué nos comentan y qué se suscistó en este encuentro de final de Fútbol Femenino. Pues vamos a ver esta semana. Después de la ceremonia de inauguración en la que estuvo presente el presidente de la Unidad Deportiva, Gustavo Díaz Ordaz, fue testigo del juego que se llevó a cabo a las 7.30 de la noche, en un interesante encuentro entre el equipo de Lincel, el cual venció 2-1 a la escuadra de Amazonas. Por el conjunto de Lincel se sacó Juanita López, anotando los dos goles de su equipo. Por su parte, Ana Gabriela Huerta hizo la anotación de Amazonas. Muy pronto, en el primer juego de esta temporada, llegó la revancha para la escuadra de las Amazonas, después que en el final del torneo pasado, el conjunto de Lincel se arrebató el campeonato. Sin embargo, en el encuentro de hoy, hoy se hizo historia, se volvió a repetir, las felinas derrotaron nuevamente 2-1 a las caribocas. ¿Qué te parece eso? Pues así tenía que suceder y pues Ana Gabriela, tú sabes que es una excelente jugadora. Así es, así que logró por ahí, cuando menos dejar el gol de la honra, ¿verdad? Y el primer tiempo, al minuto 20, con gol de Juanita López, el equipo de Lincel abrió el 1-1. El 1-0, el marcador a su favor. Pero por un minuto antes de irse al descanso, con la anotación de Ana Gabriela Huerta, las brasileiras igualaron el 1-1, el cotejo. Ya en el segundo tiempo, al minuto 61, con otro gol de Juanita López, las felinas se llevaron el 2-1 con la victoria. ¿Qué te parece? Muy buen juego, la verdad, y pues estas niñas son muy destacadas. Siempre nos dejan un excelente sobreboca con sus encuentros. Cabe mencionar la lesión que sufrió al minuto 67 la jugadora de Capilla de Guadalupe, Esmeralda Martín, del equipo de Amazonas. Caray, pues un saludo para toda la gente de Capilla de Guadalupe que nos ve también, y a través del sistema de cable, a través de las redes sociales. Y que también sabemos que esta niña ha hecho todo un excelente juego. Sí, lesionada o no lesionada hizo su participación. Ahorita vamos más adelante a verles un poquito de las imágenes y ya les platicaremos en qué existió esta lesión. Y pues el abrazo de ese encuentro fue con Manuel Martínez. Ok, ¿y con qué continuamos? Hay una entrevista, ¿no? Sí, Lucero, pues fíjate que precisamente, continuando con el tema, vamos a ver la entrevista con Ana Gabriela Huerta, la actora del único gol para su equipo. Estamos con Ana Gabriela Huerta, la que metió el gol del equipo Amazonas. Gaby, pues se repitió la final del otro campeonato, lo lo hago muy pronto en el juego inaugural. Y de nuevo a cuenta el equipo de Linces, pues les vuelve a ganar. ¿Tu opinión sobre el juego? Así es, pues me pareció que en principio, como que no nos acoplamos bien, porque como llegaron nuevas y así, pero ya hace un medio tiempo, pues nos motivamos y pues echamos más ganas, pero no ha sido el resultado. ¿Sí le traían ganas y lo tomaban como una revancha deportiva? ¿Sí estaban motivadas para ahora sí ganarles? Sí, pues cómo no, era la revancha, pero al principio todo, no se vio. Oye, Gaby, sucedió un pequeño accidente con tu compañera, pues suele, bueno, no muy seguido y ojalá no tan seguido, pero una de tus compañeras se lastimó, ¿cómo fue la jugada, Gaby? Pues fue un balón al aire y quiso rematar y creo que chocaron, entonces... ¿Con la portera? No, no, quiso girar y dejó la rodilla en el piso. Se le atoró la rodilla en el pasto, lo que sucede casi siempre, ¿verdad? Pero a ver, esperamos que esté bien y que todo salga bien. ¿Cómo viste al equipo de Linces, siguiendo con el tema? Bien, bien, ahí la llevan. Ahí la llevan. Bueno, la idea o la meta de ustedes es otra vez encontrarse en la final. Claro. Claro, sí parece que puedan encontrarse nuevamente en la final, ¿verdad? La meta de ustedes es esa, Gaby, o qué metas tienen en este campeonato. Sí, llegar a la final y ser campeonato. ¿Algo más que quieras agregar, Gaby? Un saludo para Michelle. Eso es. Muchas gracias, eh. Gracias. Bueno, regresamos de la entrevista con Ana Gabriela Huerta y tenemos una entrevista más. Esta es con el presidente de la Liga, con Jorge. Estamos con Jorge Romero Alviso, presidente de la Liga Femenil. Jorge, inicia otro campeonato de la Liga Femenil. ¿Qué expectativas tiene este nuevo campeonato? Pues, mira, la expectativa que tenemos de llegar a tener más equipos. De hecho, ahorita tenemos nueve equipos con posibilidades de hacer diez. Pero el detalle es de que ha habido poca comunicación entre la comunidad, el ambiente de fútbol. Quisiera yo que nos hicieran el favor de por ahí comentarles a las escuelas grandes, no sé, la UNIVER, la UDG. Así, a bachilleratos que tengan, que estén interesados más que nada en participar en nuestra liga, la liga de la femenil. Y hasta ahorita tenemos un buen número de equipos. Tenemos nueve equipos en total. Jorge, esta sería una buena oportunidad para que invitaras precisamente a equipos del CONALED, la misma prepa que en un tiempo hizo historia en la liga femenil. A lo mejor podría ser, no sé, la UNIVER o alguna secundaria, no sé, otro colegio, pues, donde se vete o algo. Muchachitas que quisieran participar, aprovechan esta oportunidad. Sí, desde aquí les mando un saludo y buenas noches a toda la gente que nos pueda ver y escuchar. Les hacemos la invitación a todas las escuelas para que ingresen a los equipos de fútbol femenil. Yo quisiera que por ahí oí comentarios, que por ahí había una escuelita, ya empieza a haber escuelita, ya se empieza a mover algo de fútbol femenil. Hago la invitación nuevamente para que estén con nosotros y fomentar el deporte, que ese es mi proyecto y trabajar bien. Jorge, de esta liga, pues, tienen nueve equipos y se va consolidando poco a poco esta liga, que en un tiempo, pues, se llegó a tener tres equipos, después cinco, después siete, ocho, y así se ha ido. Y en este campeonato se consolida y dice que hay la posibilidad de que se ajusten los diez equipos, que sería muy buena liga ya con diez equipos. La pregunta es esta, Jorge. ¿No toma, más bien no les distrae, no perturba el que varios equipos, creo que son dos o tres, los que juegan en la liga regional? De hecho, no, me dio un poquito risa porque mi amigo aquí, el camarógrafo, estuvo conmigo cuando teníamos tres equipos. Él como presidente y yo como sucesor ahí en la mesa electiva. Ahorita, gracias a Dios, pues, ya tenemos once. No, de la regional no implica nada porque, de hecho, también soy el presidente de la liga regional. También les hago la invitación a los equipos que gusten, están cordialmente invitados. Tenemos ahorita seis equipos y andamos luchando por hacer más en la regional. Pues, ahí vamos poco a poco, nueve en la municipal, seis en la regional, y ahí vamos trabajando y parece que voy haciendo las cosas bien, pero si alguien nota que hay algo incoherente, algo mal, que me lo haiga saber, se lo agradecería. Y de buena forma tú tomas cartas en el asunto, Jorge. Sí, exactamente, yo le doy solución y buscamos la forma de no ofender a nadie ni fundar con cositas por ahí. ¿Y algo más que quieras agregar, Jorge? Pues, nada más, un saludo por ahí a la raza que me comentan que por ahí estoy. Algún día voy a estar por ahí personalmente, a ver si nos hacen la invitación televisión. Anteña Joel personalmente a seguir invitando, seguir luchando, y pues, la gente que tenga escuela de fútbol femenil, pues, que se arreme con nosotros, estamos para apoyarlos y ayudarlos. Muchas gracias, Jorge. Bueno, regresamos y... Sí, pues ahí tiene el lucero, lo que nos comentó Jorge, muy interesante. Y vamos a ver tantito un poquito de la lesión, ¿qué te parece? Sí, este es lo que voy a decir. Hablando de la lesión, vamos a ver cómo le fue a esta muchachita. Así es. Vamos a ver las imágenes, ahí estamos viendo las imágenes, de cómo su pie izquierdo, al parecer por ahí, la lesión estuvo en el tobillo, en el tobillo del pie izquierdo, al parecer una jugada por ahí, fue la que ocasionó este tipo de situación. Lo bueno es que no pasó a mayores. Así es, efectivamente, y se la atendió. Realmente a nadie le deseamos que le suceda esto, pero... Y luego cuando vienen a jugar aquí con tan buena intención como esta chica que viene desde Capilla de Guadalupe, y que viene con todo ese amor por el deporte... Lo bueno es que se divirtió y que le hizo ganas a... Y esperemos que no haya pasado a mayores, ya nada, tuvimos contacto por ahí para saber si hubo que desearla o nada más con sobarle su pie ya está activa nuevamente. Ya lo sabremos la próxima semana qué fue lo que sucedió. Aparentemente por ahí ya tuvieron que acercarle al campo como lo acabamos de ver en las imágenes para que pudiera continuar este encuentro entre estos dos equipos. Así es, y bueno, déjame... Esta nota está muy interesante. Poco a poco el boxeo va ganando adeptos en arandas. ¿Cómo ves? O sea, ya cada vez más mujeres se están... Ah, ahora hay mujeres también. Hay mujeres. ¿Cómo ves? Mira qué interesante. Y eso que dicen que el sexo débil, ¿eh? ¿Cómo ves? Bueno, eso dicen, ¿eh? Pero la realidad, tú sabes que siempre... Ya estamos iguales. Esto del sexo es como las mujeres. Las mujeres dicen, no quiero nada contigo cuando quieren todo. Y aquí también, Lucero, es sexo débil. Pues, ¿cuál débil? No. Yo no conozco una mujer débil, ¿eh? No conozco. Por ahí, si no, que conozcan a mi mujer que por aquí se la pongo. Así es. Así que no son nada débiles las mujeres, Lucero. Y para que vean que ya no somos ni el sexo débil y que cada vez la mujer se va incrementando más al deporte, vámonos a ver esta entrevista con el instructor de boxeo, Martín Rizzo Amézquita. Vamos a ver la entrevista. Pues, estamos con Martín Rizzo Amézquita, instructor de boxeo, que trabaja aquí en el gimnasio de la unidad deportiva. Martín, pues, cuéntanos cómo te va en el gimnasio, pues, en el gimnasio últimamente, sobre todo tú que eres pionero en esto, cuando el gimnasio estaba en obra negra, tú ya estabas aquí. Coméntanos cómo ha sido tu actividad en este nuevo gimnasio. Sí, mira, aquí en este nuevo gimnasio quedó muy bien, por cierto. Este, pues, estamos casi, casi manejando los mismos horarios, vienen casi los mismos muchachos, algunos, algunas mujeres que se integraron al grupo y aquí seguimos practicando el deporte del boxeo. ¿Qué ventajas te da el que el gimnasio esté nuevo, tenga la mejor, no tenga, que tiene nuevos aparatos y todo? ¿Qué ventajas y qué, pues, qué importancia tiene para ti todo esto? Ah, mira, o sea, es mucha ventaja que esté todo, todo nuevo, todo, todo se ve mejor, este, incluso hay doctores, este, que te pueden dar, este, algunas instrucciones para, que sirven mucho para el boxeo también, la alimentación, este, y sí, hay muchas ventajas en que el gimnasio esté completo y bien. Eh, tu radio lo manejas, que igual que, que siempre, de 8 a, de 8 a 11 y en las tardes de 4 a 7, de lunes a viernes, ¿así es también? Sí, de lunes a viernes de 8, en la mañana de 8 a 11 y por la tarde de 4 a 7. ¿Qué, qué, qué, como dice, qué concurrencia o cuántos, cuántos, eh, personas tienen normalmente en tilingas? Mira, este, hay, por la mañana hay menos gente, pero no deja de haber entre 5 o 6 gentes, algunas, 2, 3 muchachas, ¿verdad? Tarde, tarde y noche es lo mejor, tarde y noche es cuando se junta más, a veces tenemos muchas, a veces menos, eh, varía, varía los días. Entonces, siempre en la tarde hay más chance de hacer ejercicio para ese ser. Sí, claro, ya que la gente se desocupa de sus trabajos y de sus escuelas. Eh, Martín, tenemos, eh, pues, noticias, o más, por ahí nos soltaron una noticia de que posiblemente te vayas al gimnasio del Carmen, ¿qué hay de eso? Ah, sí, mira, este, una, una invitación por parte del, del encargado de la Unidad del Carmen, este, ya que ahí no hay mucho movimiento en el gimnasio y, y quieren darle auge a, a, a otros deportes y, 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 y vieron que el box puede ser una buena opción para el Carmen. ¿Y allí qué, qué horarios manejarías o cómo, o cómo estaría ahí, este, no te puedes dividir en dos o qué, cómo sería su tilingüe? Sí, no, ahí sería prácticamente dos horas nada más, sería de siete a nueve de la noche. De siete a nueve de la noche, eh, de lunes a viernes también. De lunes a viernes, sí. Eh, ¿te interesa, te agrada la idea de, pues, de abrir otro, otro nuevos horizontes, eh, sobre todo allá en la Unidad del Carmen, en ese barrio, pues, que puede ser, eh, interesante y sobre todo fomentar el boxeo en un lugar como ese, que, pues, que son un poco apartados acá del centro y sobre todo, pues, de aquí de la Unidad, que ya era una costumbre. Sí, claro, claro, que es importante que se abran muchos, y no nomás, eh, este, boxeo, yo sé, eh, boxeo, que se abran más gimnasios para mantener a los jóvenes, jóvenes, este, entretenidos, ¿no? Y sí, sí está bien, ya que en aquella colonia hay muchos jóvenes y hace falta que haya este tipo de deporte también. Eh, Tilingas, eh, las actividades de tus, de tus pupilos, de tus muchachos, ¿cómo van? Bueno, antes salías a Guadalajara, Aguascalientes, Lachona, ya es hora, ¿cómo, cómo está eso? Sí, mira, este, ahorita tenemos ya una, unos, unos, este, me llegó, me llegaron varias invitaciones para salir ahora, ahora en este mes, el 7 y el 21 y en mes de diciembre. Y vas a, vas a salir, vas a llevar a tus muchachos, ¿qué? Voy a llevar a algunos, a una, a una o dos invitaciones. Creo llevar a unos, dos o tres invitaciones. ¿A cuáles serían las posibles salidas? Aquí a la ciudad de Guadalajara por lo pronto. Por lo pronto. Ajá. Eh, ¿algo más que quieras agregar, Martín? No, pues nomás invitar a los jóvenes a que se asumen a, 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 a los horarios que va a haber aquí en el Carmen y que, y que, y que, y que hagan deporte, que se activen. Gracias. Muchas gracias, Martín. Bueno, pues ya regresamos de la entrevista con Martín y pues muy interesante todos los temas que se tocaron. Así es, dio datos muy relevantes. Martí es. Muy bueno, no sabíamos ni de aquí de Aranda. Sí, así es. Y también nos habla de los torneos que vienen en puerta, de todo lo que se está preparando para, para tener todos esos torneos, para tener también pelas de extinción y pues muy interesante, ¿no? Se está trabajando, se está trabajando de muy buena forma. Y la verdad que sí me da mucho gusto porque, pues así hacen que, que la mujer no quede tan abajo. Si te fijas ya, este, la mujer cada vez se va, va subiendo y subiendo y está al mismo nivel del hombre. Así es de que no hay que discriminar a nadie. Definitivamente, Lucero. Lucero, fíjate que ya me dio hambre. ¿Otra vez? Bastante. Siempre te da hambre cuando estamos aquí. Sí, pero hambre de comerciales, no de comer, comerciales. Pues te invito a ver este corte comercial y en unos momentitos regresamos. Parma Pronto. Contamos con medicamentos de patente, genéricos y similares. Además, el mejor surtido en artículos para tu salud. Para tu comodidad, realiza tus pagos de servicios todo el año. Contamos con servicio a domicilio gratis. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales. Parma Pronto. Más salud al alcance de todos. SuperCi Ferretería. Contamos con gran variedad en toda nuestra gama de productos, ofreciendo un gran surtido. Nos distingue nuestro espíritu de servicio, responsabilidad y disponibilidad. Con nuestros precios tan bajos y las ofertas que te presentamos cada mes, nos proponemos hacer la ferretería de tu preferencia. Contamos con servicio a domicilio. Estas y muchas cosas más encontrarás en SuperCi Ferretería, tu super ferretería. Clínica Dental Familiar. Especialistas trabajando en tu sonrisa para niños y adultos. Odonto Pediatría. Ortodoncia. Odontología Estética. Implantes Dentales. Y más. Experiencia con profesionales certificados. Tú decide. Tu salud y tu sonrisa lo vale. Citas al teléfono que aparecen en pantalla. O visítanos en Corona, número 268, esquina con 16 de septiembre, en Arandas, Jalisco. Econosol. Los mejores calentadores solares de la región. Ven y compruébalo. Ayude al medio ambiente aprovechando al máximo la energía solar. Y proteja su bolsillo ahorrando hasta un 80% de consumo de gas en su hogar. Visita alguna de nuestras sucursales en Arandas, Jalisco. O llámanos a nuestros teléfonos. Econosol. Los mejores calentadores solares de la región. Gas Tule, el gas de casa. Es una empresa dedicada al bienestar y la economía de tu familia. Contamos con el servicio completo de instalación. Atendemos cualquier fuga y ofrecemos mantenimiento. Atendemos a tus necesidades. Calidad y rapidez es lo que nos caracteriza. Hoy, mañana y siempre, a tu servicio. Pedidos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Gas Tule. Ponte, ponte al día. Día tras día. Ponte al día. Ponte, ponte al día. Con leche al día, ponle más sabor y frescura al día. Ponte, ponte al día. Día tras día. Pruébala, te va a encantar. Ponte, ponte al día. Ponte, ponte al día. Y bueno, regresamos a este programa favorito. Que cada miércoles, yo sé que no se lo pierden. Estoy segura que si no lo ven en vivo, lo ven en la representación a través de las redes sociales. O en qué otro web. Así es, también pueden verlo en la página de este canal. Que es www.tvctepa.com Entra usted ahí y selecciona ya en BOD. Y hasta abajo viene lo que viene siendo ocasión deportiva. Entra usted, le explica ahí en ocasión deportiva. Y ya puede ver el programa actual o los programas anteriores también. Que si se perdió el anterior, pues déjame verlo. También puede verlo ahí. Así es. Y bueno, Martín, me quiero decir, ¿cómo es esto? Así es, y el Semanario Global Regional es el medio informativo de mayor cobertura y veracidad que existe en toda la región. ¿Por qué? Porque en el Semanario Global Regional, los reporteros van directamente y les traen las noticias de primera mano. Siempre están en el momento y en el lugar preciso para traer la información. Entonces, este es un medio en el cual ya tiene bastante penetración en toda la región, por su calidad y su contenido. Además, los servicios de publicidad. Así es, una buena opción para anunciarse en el Semanario. En este Semanario ustedes se pueden anunciar si usted quiere que su empresa o servicio o producto se den a conocer. Y no nos vamos ya nomás en toda la región, porque también contamos con el respaldo y el apoyo de las redes sociales para el periódico. Y por lo tanto, va usted a encontrar todo lo que usted ocupe de dar a conocer en todos los lugares. Ya no nada más al final. Ya es un largo alcance el que tenemos, entonces... Le conviene anunciarse en este medio, en este medio informativo, con cobertura regional física y con cobertura, ahora sí, sin límites en las redes sociales. Así que ahí en las redes sociales también nos va a encontrar. Próximamente también está en construcción nuestra propia página del periódico, en la cual también podemos ofrecerle todo este servicio. Y aparte, o sea, un plus que el Semanario Global nos está ofreciendo, que es el servicio de imprenta. A través del servicio de imprenta que Semanario Global ofrece... Bueno, pero hay que enseñarles la calidad. Caray, sí, ya lo... ¿Qué colores tan resaltantes? Definitivamente, Lucero. No cualquiera los plasma, sí, eh. No cualquiera. Tenemos en el servicio de imprenta, Lucero, usted puede mandar a hacer todo lo que usted ocupe. Tenemos calidad, servicio, buena calidad, buen precio. Los precios, más que nada. Sí, más que nada. Entonces, ya usted no ocupa trasladarse hasta otros lugares más lejanos, que porque buena calidad, que por buen precio. Aquí lo va a encontrar. Llamenos y tenemos todo lo que usted necesite en cuestión publicidad. Tenemos el programa de atención que también lo ponemos a su disposición. Y si no, pues que nos chequen en la página de Facebook Semanario Global Regional. Y ahí va a encontrar todo, desde la información hasta la publicidad. Todo lo va a encontrar ahí. Así es, Lucero. Así que... Y ya viene la posada, Lucero. Así que, pueden mandar a hacer sus tarjetas, sus calendarios, sus invitaciones. Todo lo que ustedes ocupe de impreso a través de la imprenta, que Semanario Global pone sus órdenes. Estamos a su disposición, Lucero, porque ya tenemos todo, todos los servicios, ¿sí? O sea, de todo puedes hacer en ese imprento. Así es, de todo lo que ustedes ocupe. Excelente. Lucero, pues, ¿qué te parece si vamos ahora sí a la siguiente nota? Dijerte que a casi un mes de haber realizado cambios al gobierno de Arandas, platicamos con el nuevo administrador de la unidad deportiva Gustavo Díaz Hernández, el señor Waldo Hernández Alfaro. La entrevista se centró exclusivamente sobre el gimnasio. Y ya veíamos en la entrevista anterior con el... Pues ahora sí, con el promotor de boxeo, que precisamente está en este mismo lugar. Ahora vamos a ver con el administrador de la unidad para que nos diga dentro de dichas instalaciones y qué hace a meses, qué hace unos meses se inauguró un jefe. Ay, no me digas. Sí, así es. Y fueron sus palabras las que nos van a dar a conocer todas las cosas. Y qué tal está el sistema. Cómo está y qué se está utilizando. Si la gente está realmente aprovechando esto, que realmente tiene todo tipo de aparatos, ¿cierto? Y que se debería aprovechar al máximo, porque yo creo que es uno de los más completos aquí en Arandas. Hace como dos meses yo me fui a echar una vueltita y dije, a ver qué tal. Y fíjate que sí está muy completo, nada más pues me hace falta como tener más tiempo y ganas, ¿no? Pero sé que sí, la verdad es que está muy completo, tiene todos los aparatos. Ahí no les va a hacer falta nada y además hay instructor y aparte el costo, Martín. Así es, costo bajo y hay instructor igual que no es más. Pero aquí es, como dice el cero, un costo muy bajo. En cuenta, creo que se me parecía a todos los que ya existen Arandas, por eso está más completo, porque ese tiene hasta su ring para boxeo, para lucha libre, tiene muchos otros equipos. Está ahí para variarle y lo mejor de todo es que esté en una unidad. ¿Le gusta el boxeo? Pues me voy a correr, entro al gimnasio, luego le sigo al boxeo, no sé. O a la lucha libre, o a la pera, te traes mucho coraje. Para deshidratar. En lugar de que usted llegue así con toda esa rabia, su coraje, váyase allí, agarra una pera y fíjatele con muchos golpes. Oye, váyase relajado. Que llegue estresado del trabajo, pues me voy al boxeo a darle, que es la cara de mi jefe, pues mira. Lo golpea y ya se queda, está relajado muy tranquilo, ¿verdad? Así es que ahí tiene usted esa opción y para que nos platique de todo esto, vamos a ver la entrevista con el señor Ubaldo Hernández. Estamos con Ubaldo Hernández Alfaro, nuevo administrador de la unidad deportiva. Ubaldo, la intención de esta entrevista, pues es que nos comentes sobre el gimnasio, que es lo que nos interesa. Mucha gente no conoce el gimnasio de aquí de la unidad deportiva, que pues es un buen gimnasio, está bien equipado y todo. Primero, a ver si nos pudieras contestar, ¿cuándo se reabrió, cuándo se inauguró este gimnasio? Pues tiene aproximadamente como unos de seis a ocho meses que se inauguró. Fue la administración de Omar Hernández cuando lo inauguramos. Un recurso que bajaron federal y tenemos aproximadamente como ocho meses que lo abrimos y pues la situación de la gente ha sido muy buena. Tenemos aproximadamente entre ochenta y cien personas diarias que entran a este gimnasio. ¿Con cuántos instructores cuenta el gimnasio y de qué son los instructores? Pues mira, tenemos uno que es de bots, que es el mentado tilingas Martín Rizo. Tenemos un instructor en el gimnasio de las mañanas, es también nutriólogo, se llama Ramón. Ese lo tenemos de las siete de la mañana a las dos de la tarde. También tenemos otra muchacha que entra a las tres de la tarde y sale a las diez de la noche. También es una instructora y es una nutrióloga. Y también tenemos un instructor que es de lucha libre. Son cuatro instructores que tenemos aquí en el gimnasio para que la gente venga y use el gimnasio y pueda usar las cuatro actividades que hay en el transcurso del día. ¿Con qué tipo de aparatos cuenta y para qué son esos aparatos? Ya ves que diferentes cuentas del cuerpo. El gimnasio cuenta con un área para el bots que tiene peras, costales y tiene un ring que lo usamos para el bots y lo usamos también para la lucha libre. Y ya los aparatos para el gimnasio cuentan con lo básico de un gimnasio. Ya son barras, tenemos algunos aparatos de pesas, tenemos algunos para espalda, para hombro, para pierna. Pues los indispensables para un gimnasio. Y en la administración bajamos también con la misma entrada de la unidad, bajamos el recurso de tres caminadoras y dos bicicletas que esas no estaban en el proyecto que se bajó. Y las bajamos con la misma entrada que la gente iba pagando lo de la administración, de la entrada de la unidad. Y con eso bajamos las caminadoras para darle un mejor servicio a la gente. Porque casi todo lo que era de cardio, eso no venía en el proyecto y lo estamos empezando a traer para tener en condiciones el gimnasio para que tengan todo completamente para que la gente venga y haga el ejercicio. ¿Cuántas personas, cuánta gente utiliza más o menos el promedio del gimnasio? Tenemos aproximadamente entre 80 y 100 personas diarias, las que tenemos en el gimnasio y empezamos poco a poco, empezamos con 20, 30 personas y yo pienso que ya tenemos de 80 a 100. No diario la misma porque a veces los climas cambian y a veces cambia por los trabajos, hay fiestas, hay alguna cosa, pero ha sido buena la aceptación de la gente y queremos que cada día venga mejor, más gente porque tenemos en condiciones el lugar. ¿Cuál es el costo de recuperación que podrían tener los gimnasios? Y también puedes usar cualquier lugar de la instalación de la unidad, con tu membresía puedes entrar a usar si quieres hasta la cancha para correr de béisbol, puedes usar cualquier lugar de la unidad. Aclarando que el que tiene su pago del gimnasio no paga la entrada, que ahí se descuentan prácticamente 3 pesos. 3 pesos, entonces prácticamente pagas 2 pesos, ese dinero entra directamente al gimnasio para pagar los instructores y para pagar los mismos mantenimientos que se le está dando al mismo gimnasio para que esté en condiciones, porque también tenemos una persona que está en la entrada, la que atiende, el recibimiento es la que recibe los boletos, la que te hace que firmes, la que limpia, la que atiende los baños, la que limpia los aparatos, la que barra y todo, hace todo el mantenimiento de ahí, también es una persona que se le paga del mismo mantenimiento. ¿Los horarios cuáles son? Estamos de 7 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 a 10 de la noche. ¿De lunes a viernes? De lunes a viernes porque cerramos a las 10 para que la gente se anda desocupando, 10 y media a 11 de la noche que cerramos la unidad para ya poder cerrar la unidad completa y ya en sí toda la gente ya esté bueno. Pues desde aquí del gimnasio de la unidad deportiva nos despedimos, aquí está el gimnasio al fondo. Bueno pues continuando y tenemos... Así es, ¿qué te pareció todo lo que comentó Val? Muy bien, la verdad muy bien, como lo dijimos anteriormente es algo muy completo y que ha llevado buen trabajo en construir esta parte de la unidad deportiva, entonces pues hay que aprovecharlo arandenses, por favor, es la invitación que nos permite aprovechar. Así es, y déjame comentarte, Lucero, que si tú ocupas cualquier cosa, sea lo que sea, ¿dónde crees que puedes encontrar? ¿Pero como de qué? Mira, todo lo que es cuestión de ferretería, también para tu casa, también para tu iluminación, para el campo. Si me estás hablando de ferretería, no puedo pensar en otra más que en su perfil, su super ferretería, porque te ofrece calidad, ofertas y precios bajísimos. Así es. Y pues, ¿qué más? ¿Qué más podemos pedir de una ferretería? Está súper completa, además del servicio en toda la región. Definitivamente, Lucero, entonces, SuperSit Ferretería, la mejor ferretería de toda la región. ¿Está en dónde? Morelos, número 25, a una cuadra de la plaza principal, en San Ignacio, Cerro Gómez. Mira qué, pero mira, felicitar a Lucero, porque ahora no se le ha olvidado de ninguna pequeña frase. Lucero, pues ahora sí, si te gusta y si no te gusta también, vamos a decir un corte. Ah, bueno, como digas. Así es, no, lo que pasa es que hay que agradecerle el favor de la atención a todos nuestros patrocinadores, que hacen posible que este programa ya sea a sus hogares. Así que los invito a ver esos mensajes de nuestros patrocinadores. Farma Pronto Farma Pronto Contamos con medicamentos de patente, genéricos y similares. Además, el mejor surtido en artículos para tu salud. Para tu comodidad, realiza tus pagos de servicios todo el año. Contamos con servicio a domicilio gratis. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales. Farma Pronto Más salud al alcance de todos. SuperCi Ferretería Contamos con gran variedad en toda nuestra gama de productos, ofreciendo un gran surtido. Nos distingue nuestro espíritu de servicio, responsabilidad y disponibilidad. Con nuestros precios tan bajos y las ofertas que te presentamos cada mes, nos proponemos hacer la ferretería de tu preferencia. Contamos con servicio a domicilio. Estas y muchas cosas más encontrarás en SuperCi Ferretería, tu super ferretería. Clínica Dental Familiar Especialistas trabajando en tu sonrisa para niños y adultos. Odontopediatría Ortodoncia Odontología Estética Implantes Dentales Y más Experiencia con profesionales certificados Tú decide Tu salud y tu sonrisa lo vale Citas al teléfono que aparecen en pantalla O visítanos en Corona, número 268, esquina con 16 de septiembre, en Arandas, Jalisco Econosol Los mejores calentadores solares de la región Ven y compruébalo Ayude al medio ambiente aprovechando al máximo la energía solar Y proteja su bolsillo ahorrando hasta un 80% de consumo de gas en su hogar Visita alguna de nuestras sucursales en Arandas, Jalisco O llámanos a nuestros teléfonos Econosol Los mejores calentadores solares de la región Gastule El gas de casa Es una empresa dedicada al bienestar y la economía de tu familia Contamos con el servicio completo de instalación Atendemos cualquier fuga y ofrecemos mantenimiento Atendemos a tus necesidades Calidad y rapidez es lo que nos caracteriza Hoy, mañana y siempre a tu servicio Pedidos a los teléfonos que aparecen en pantalla Gastule Ponte, ponte al día Día tras día Ponte al día Ponte, ponte al día Con leche al día Ponle más sabor y frescura al día Ponte, ponte al día Día tras día Puebala, te va a encantar Ponte, ponte al día Bien, pues ya regresamos Lucero Y pues rápidamente ¿Qué te parece si entramos lleno de información? Así es Y vámonos a ver Cómo Cachorros queda campeón de la Liga Municipal de Béisbol El domingo 25 de octubre en el campo de los Sabinos de Atotónico A la hora de la tarde Se llevó el segundo juego de la serie final de la Liga de Béisbol local En el cual el equipo de Cachorros de Atotónico se proclamó campeón A vencer 8-5 a la escuadra de Botana dos Coyotes El duelo del picheo lo ganó Juan Pablo Velázquez de los Cachorros Perdió el pitcher abridor Bernardo Torres de Coyotes Quien sufriera el relevo de Evelio Hernández El mejor bateador fue Abraham Frutos de los Cachorros con 3 hits en 5 turnos Con 4 carreras anotadas en la primera entrada Ambos conjuntos quemaron parte de su arsenal inuminado 4-4 la pizarra Posteriormente con una anotación en el sexto episodio Dos carreras en tercer aining Y una anotación más en fatídica sexta vuelta Los Cachorros aseguraron 8-5 el trigo Mientras que los Botaneros en el sexto capítulo lograron su siguiente anotación Cabe mencionar el conrón de Mario González del equipo de Coyotes En la primera entrada con dos hombres por delante Y el conrón solitario de Abraham Frutos de los Cachorros en el segundo episodio Muy interesante, muy interesante como se desarrolló este juego Este segundo juego al final Que por cierto vamos a pasar a las imágenes Tenemos imágenes del primer juego, las imágenes del primer juego Y pues vamos a dárselas a conocer ¿Con qué empezamos? Vámonos a ver el video del primer juego de Coyotes contra Cachorros Vamos a ver Amén ¡Gracias! 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 Pues estamos con el mejor bateador del juego, Javier López del equipo Cachorros. Javier, ¿tu opinión sobre el primer juego de la serie contra el equipo de Coyotes? Está muy trabajoso, no está fácil. No está fácil. Javier, el bateo fue muy... No fue muy, como dicen, muy contundente, pero sí muy conciso de la carrera por la entrada y poco a poco fueron dominando al otro equipo. ¿Qué faltó en el bateo con eso? ¿Es suficiente para ustedes? ¿Se siente satisfecho con el bateo? No, hizo falta, hizo falta un poquito más de paciencia. Como aguantar más al picheo. El picheo estaba bien, parecía que estaba bien el que inició y todo. Es decisión del manager cambiarlo y eso, se veía fuerte el picheo todavía. Estaba bien, estaba bien el picheo. Pero es decisión del ampalle. Es decisión del ampalle. El siguiente juego es en los aviones allá en la Totorenco. ¿Cómo esperan un segundo juego? Pues esperamos que sea mejor. Que sea mejor. ¿Se coronan allá o vienen de regreso aquí a ver si aquí se hace otra vez como el año pasado? Quieren coronarse allá. Esas son las intenciones. Yo dijera que no para reportar aquí, pero que tengan suerte y se coronan allá. ¿Algo más que quieras agregar? No, pues aquí en el equipo de Cachorros. Muchas gracias. Bien, pues ahí está muy interesante lo que le comentó nuestro compañero José López. Y pues ahora tenemos una entrevista más. Así es. Para finalizar esta nota, vamos a ver la entrevista con Juan Pablo Velázquez. Estamos otra vez acá con el gancher ganador Juan Pablo Velázquez del equipo de Cachorros. Juan Pablo, pues un primer juego cerrado bastante agradable para los que asistieron y todo. ¿Tu opinión sobre este juego contra el equipo de Coyotes? No, pues estuvo bien, fue un juego muy peleado y bonito para la afición. Esa es la idea de... Un buen juego, un buen juego, un buen juego. Bueno, nos complicamos el juego. Usted dice carrera, 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 carrera en su mando y poco a poco ir quitando la balanza a su favor. Sobre todo cuando viene tu relevo, ¿a qué se debe tu relevo? Pues a no arriesgar mucho, pides tu cambio o es decisión del manager? Es decisión del manager. Yo me senté a patear a las nueve entradas. Él decidió así. Tengo que respetar. ¿El equipo de ustedes los bateó regular, diríamos? Sí, es muy fuerte, pero sí muy conciso en su bateo. Muy constante. Muy constante. ¿Eso se aunó al buen trabajo del bicheo? Pues sí, todos van a las manos, el bicheo y bateo. Ya ves, el otro equipo Mario pichó bien. Mario también pichó muy bien. Pero no respondió la batería, ¿verdad? No respondió el bateo. Los apoya y con su peli, pues, con su familia. ¿Algo más que quieras? No, no. Esperamos el domingo en la tarde con él. Por la hora no lo sé, pero... A la una ya dijeron. A la una la tarde. Bueno, pues, muchas gracias. Pues ahí tienes toda la entrevista con Juan Pablo. Y, pues, así fue como se llevó a cabo este encuentro tan interesante de béisbol. Pero hay que cobrarle el gol a Motorcito, ¿eh? Porque hoy hablo de unas botanas. Entonces, Motorcito debes salir el gol. Sí, ahí es acá, ¿no? Muy bien, Lucero. Pues, ¿qué te parece si invitarles a nuestros amigos que ocupen cualquier producto de farmacia, dónde crees que lo deben de comprar? Obviamente, en Farmapronto. Porque es la única farmacia que expresa. Así es. Que le llamas, ya te tiene ahí luego el producto. Aparte de que tiene hasta un 70% de descuento de sus productos, tiene monedero electrónico. Había un descuento adicional. Pues, como quien dice casa y te dicen, ten el medicamento. Y te lo mandan. No te dicen ten, te lo mandan a tu casa. ¿Cómo? Porque te mandan el servicio a tu casa. Nada más hay que llamarles. Tienen la de Álvaro Obregón, número 272. Y está la de Marcelino Álvarez, número 13. Y Francisco Mora, número 312. Los teléfonos son 7844429, 7845351, 7835240 y 7830951, respectivamente, correspondiente a cada uno de los domicilios que les acabamos de dar. Bueno, y tenemos más información, Marco. Así es, un cero. Y pues fíjate que, vamos a mencionarte que en la unidad deportiva del Carmen, hay una buena opción para hacer deporte. Y mientras que tenemos las imágenes, déjame comentarte que en la administración del presidente, José Luis Valle Magaña, se gestionó la total renovación de la unidad deportiva del Carmen. Una de las obras que, junto con el parque lineal, fueron de las más trascendentes. Sin embargo, en ese periodo, el complejo deportivo quedó inconcluso hasta la llegada del presidente Omar Hernández, quien con bombos y platillos tuvo la fortuna de inaugurar lo que ya había iniciado, desde luego, Valle Magaña. La unidad deportiva, el Carmen, cuenta con dos campos de basquetbol, un campo de fútbol empastado, con una gran tribuna, vestidores con baños buenos y funcionales. Además, se tiene una cancha chica de fútbol empastada, un campo sintético de fútbol rápido, un campo chico empastado de béisbol. También se cuenta con un gimnasio al aire libre y otro gimnasio encerrado, que medianamente está equipado. ¿Qué decir de la cancha de tenis? Es que está casi en el centro de la unidad deportiva y un espacio recreativo de juegos para niños, sin contar con los espacios de áreas verdes y lo más llamativo de todo, lo anterior mencionado, una gran pista de atletismo que bordea el campo de fútbol y la cancha de fútbol rápido. Bueno, no es exactamente una pista de atletismo. No, todavía le falta. Le faltaría mucho para que fuera una pista de atletismo, pero sí es un espacio con el cual los atletas pueden utilizar de una forma más adecuada que en otras instalaciones deportivas. Sí, claro, las personas que quieran ir a correr un ratito, a relajarse, o sea, pueden tomar esta unidad como parte de relajación, como parte de desestrés, no nada más para hacer deporte. Así es. O sea, pueden tomarlo para muchos puntos. Para muchos puntos y tienen muchas opciones. Así que es una buena opción para que vayan y practiquen deporte en la unidad deportiva en el campo. Y ahora sí que tiene diversidad para escogerle, ¿no? Así es. Que si le gusta el tenis, hay tenis. Que si le gusta el fútbol, hay para fútbol. O sea, hay de todo. Te puedo decir que en cierta forma... Si tú te quieres poner un pretexto para no hacer deporte... No. Te voy a decir, está más completa que la unidad Días Orgas. No está más completa, simplemente tiene cosas diferentes. Exacto. Son cosas diferentes de lo que vas a encontrar en cada una de las unidades, pero ahí como lo pudimos apreciar en las imágenes que fuimos dando, mientras que nosotros estábamos narrando lo que contiene esta unidad deportiva, pues vale la pena, ¿no? Y están muy bonitas, muy innovadoras, muy nuevas, todo, todo... Y muy funcionales. También tienen su gimnasio, dan clases de zumba... Sí, sí, de ahí hay de todo. Hay variedad. Hay variedad. Así que ojalá que se aprovechen adecuadamente estas instalaciones. Claro, y que se cuiden también. Así es. Ahora vamos a hacer una entrevista... Nos hizo una entrevista con José Manuel García Aguirre, quien es el administrador de esta unidad deportiva El Carmen. Vamos adelante. Estamos con el administrador de la unidad deportiva del Carmen, José Manuel García Aguirre. José Manuel O'Gallo, como todos te conocemos, pues tienes lo que va del mes que llegaste a la administración aquí. ¿Cómo encuentras la unidad deportiva? Mira, la unidad deportiva se encuentra en condiciones buenas. No más es detallarle muchos... Desde que yo entré, ahorita estamos plantando arbolitos porque se destruyeron los que estaban o no se regaron. Entonces ahorita hemos plantado alrededor de 200 árboles. José Manuel, hay, por ejemplo, pues lo del campo de fútbol funciona, lo del béisbol con el campo chico de béisbol, pues también funciona los sábados con la escuelita, la cancha chica con la actividad de la liga infantil. El gimnasio es lo que pocos sabemos o no sabemos nada de cómo funciona el gimnasio, su horario y quién no atiende. Mira, el gimnasio, pues desgraciadamente no tenemos el profesor adecuado para el instructor de gimnasio por las entradas. Pero mi tarea es meterle al gimnasio, al 100% meter a una persona que se dedique al gimnasio y darle trabajo a que la gente venga a divertirse y hacer ejercicio. Y es nuestra prioridad. Aunque hubiera una cuota módica o sin cobrar sería. Sería una cuota de recuperación porque si no cobras, en veces también la gente... No lo valora. No lo valora. Entonces yo pienso, tenemos ya pensado que Martín Rizzo del Tilingas va a traer su rin de boxeo y le vamos a dar vida en eso. Entonces también vamos a cobrar la cuota de recuperación de 10 pesos. Entonces se podría ya tener aquí al instructor Martín Rizzo del Tilingas como instructor de boxeo, pero también que hubiera cabida a otro tipo de personas que no les gustara precisamente el boxeo, que quisieran hacer ejercicio nada más. Sí, mi plan es meterle a un instructor de gimnasio y que es Tilingas también, que se encargue del boxeo y darle vida al gimnasio. Que se vea que tenga vida, más que todo. ¿Está funcionando el gimnasio actualmente? ¿Qué horarios tiene? Está funcionando en sí. A medias. Como dicen, a medias. Está una persona que nos está apoyando, que da clases de su buena maestra, pero no es la persona adecuada. Ella no tiene las facilidades para darle al gimnasio. Y ella está de 8 de la mañana a 11 de la mañana. Y en la noche es de 5 a 8 también. Porque aquí cerramos a las 9 de la noche. ¿Es de lunes a viernes o toda la semana? De lunes a viernes. De lunes a viernes. Gallo, ¿qué proyectos o cómo ves? A lo mejor no depende tanto de ti como administrador. ¿Qué proyectos o qué mejoras hay para la unidad del Carmen? Mira, mejoras, yo digo en los campos primero. Porque los campos de fútbol, los dos, están muy malos. Y aparte aquí no hay mucha agua. Aquí es el problema que va a haber siempre. Que si no tenemos un pozo, especialmente para la unidad deportiva, va a ser muy insuficiente. Tenemos unos, ¿cómo te puedo decir? Un aljibre. Un aljibre de 60 mil litros. 60 mil litros te lo puede llevar a un campo nada más en un riego. Entonces, para nosotros es muy poco. Y pues tenemos que encargar de cada rato, Pipas, que el ayuntamiento nos va a tener que mandar. Bien, pues ya regresamos de la entrevista. Muy interesante los puntos que él también nos hace notar en esta entrevista que le dio a nuestro compañero Mococito. Y pues, Lucero, ¿qué te parece si nos vamos a un corte comercial para agradecer el favor de la atención de todos nuestros patrocinadores? Y en un momento regresamos con más información para ustedes. Así es. Parma Pronto. Contamos con medicamentos de patente, genéricos y similares. Además, el mejor surtido en artículos para tu salud. Para tu comunidad realiza tus pagos de servicios todo el año. Contamos con servicio a domicilio gratis. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales. Parma Pronto. Más salud al alcance de todos. Super Sí Ferretería. Contamos con gran variedad en toda nuestra gama de productos, ofreciendo un gran surtido. Nos distingue nuestro espíritu de servicio, responsabilidad y disponibilidad. Con nuestros precios tan bajos y las ofertas que te presentamos cada mes, nos proponemos hacer la ferretería de tu preferencia. Contamos con servicio a domicilio. Estas y muchas cosas más encontrarás en Super Sí Ferretería. Tu Super Ferretería. Clínica Dental Familiar. Especialistas trabajando en tu sonrisa para niños y adultos. Odontopediatría. Ortodoncia. Odontología estética. Implantes dentales y más. Experiencia con profesionales certificados. Tú decide. Tu salud y tu sonrisa lo vale. Citas al teléfono que aparecen en pantalla. O visítanos en Corona, número 268, esquina con 16 de Septiembre, en Arandas, Jalisco. Econosol. Los mejores calentadores solares de la región. Ven y compruébalo. Ayude al medio ambiente aprovechando al máximo la energía solar. Y proteja su bolsillo ahorrando hasta un 80% de consumo de gas en su hogar. Visita alguna de nuestras sucursales en Arandas, Jalisco. O llámanos a nuestros teléfonos. Econosol. Los mejores calentadores solares de la región. Gas Tuli. El gas de casa. Es una empresa dedicada al bienestar y la economía de tu familia. Contamos con el servicio completo de instalación. Atendemos cualquier fuga y ofrecemos mantenimiento. Atendemos a tus necesidades. Calidad y rapidez es lo que nos caracteriza. Hoy, mañana y siempre, a tu servicio. Pedidos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Gas Tuli. Ponte, ponte al día. Día tras día. Ponte al día. Ponte, ponte al día. Con leche al día. Ponle más sabor y frescura al día. Ponte, ponte al día. Día tras día. Puebala, te va a encantar. Ponte, ponte al día. Música. Continuamos aquí en el programa. muy felices, muy activos para darles toda la información y rápidamente vamos a comentarles tú sabes lo que pasó del huracán el fin de semana esa pati nos dejó descambiados a todo el mundo nos dejó sin actividades deportivas este fin de semana a causa de este huracán que azotó el estado de Jalisco el fin de semana se suspendieron actividades deportivas de todas las ligas, los campos de fútbol y de béisbol además de los centros deportivos como la unidad Gustavo Díaz Ordaz y la del Carmen se estuvieron desiertas todo el fin de semana el domingo después del mediodía nos dimos una vuelta por la unidad deportiva Gustavo Díaz Ordaz y la encontramos prácticamente vacía entonces pues vamos a presentarles estas imágenes y las entrevistas que se dieron y vamos primero a ver esta entrevista con Everardo Milano estamos aquí en la desolada unidad deportiva en este día de de la suspensión de los juegos y de toda actividad deportiva por el ciclón Patricia estamos con Everardo Miranda Everardo pues que andas haciendo acá desbalajado pues mírame fíjate que me mandan un mensaje de que si había de que hay juego para tu hijo y ahorita no llego aquí que no que no que no era y bueno pues estuvo bien siquiera que lo traje a dar una vuelta pero eh tú que opinas pues de pues del ciclón y de que se hayan suspendido pues las actividades deportivas locales e inclusive hasta el clásico de fútbol Chivas Atlas que opinas de todo esto mira que o sea pues no estaba imprevisto lo del huracán pero pues ya que lo bueno fue que no pues pasó nada y estamos bien eso es una mejor edad si no crees que se sobredimensionó todo esto se exageró el mismo gobierno y todo pues si yo bueno y me imagino que aquí si si hicieron mucho mucho alboroto muy aparatoso porque no era para tantos a lo mejor pienso yo verdad no sé y de que se haya suspendido aquí la actividad sin bueno pues así se previó y así lo manejaron los medios de que iba a estar todo pues si se suponía que iba a estar lloviendo de eso y tú que opinas de eso que la liga se prepararon bien acudiendo a ese llamado si fíjate que a mi ver era de que si desde ayer o sea pues vieron hubieran hecho hoy para que no estuviera tan solo aquí que tan importante para ti como padre de familia y para tu hijo es que tan importante es el jugar de fútbol el hacer deporte sobre todo el fin de semana bueno pienso yo que es un fin de semana que se la pasa uno bien con sus niños la familia este los amigos ya ves que el fin de semana es lo que espera uno y los niños más y los niños más desde allí no mira ya no llueve a lo mejor llévame 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 le dije no o sea según yo no pero si si es importante en que cambia tus planes el día de hoy ya de esto pues ya irnos al rancho a comer ya ya resignados de que no pero si dijo vamos vamos ándale pues pero ya ves no no nada algo más que quieras agregar no pues nada que pues que el que será irnos a comer a lo que sigue ahora ya ves que nos dice que si fue un poquito de escándalo el que hicieron no sabemos que pasó con el huracán este si fue cortina de humo si fue realizada hay muchas versiones encontradas sobre todo en las redes sociales y también en las televisoras de diferentes lugares se están manejando versiones diferentes de que como tú lo acabas de decir que fue una cortina de humo que esto nada más era pantalla para otras cosas la realidad ya la veremos la realidad es que si se suspendieron esas actividades y pues como dijeron ellos pues a lo mejor no se tuvieron que suspender pero pues así pues más vale prevenir que lamentar lo importante es que no sucedió nada que lamentar y pues se puede retomar ahorita sobre todo en los deportes pues se retoman las actividades y continuamos como siempre ha estado aquí el deporte así que pues muy interesante todos los comentarios y muy respetables también así que aquí en ustedes eso fue lo que tuvimos esta semana muy poca actividad como usted lo pudo apreciar muy poca actividad en el deporte hubo dos o tres por ahí juegos dentro o fuera de estos días que ya nos establecieron que no se podía hacer ningún deporte pero tuvimos la opción de tener las entrevistas de platicar con gente para mantenerlos informados pero aquí les tenemos el programa así es que esa es la finalidad siempre mantenerlos informados y bueno Martín pues nos tenemos que retirar pero el próximo miércoles nos vemos aquí en el mismo lugar a la misma hora entonces pues hay que expedirnos y darles el número para que estén al pendiente de nosotros si ocupan un servicio de imprenta a través del señal global ocupan publicitarse en el periódico o en el programa ¿cuál es el teléfono? 348-199-90 o al teléfono de oficina 78-310-05 no se lo voy a olvidar 78-310-05 y 348-10-05 100-90 lucera pensé que me ibas a decir tú pensé que me ibas a decir tú pensé que me ibas a decir ay yo dije bueno pues que lo diga Martín pues lo digo yo porque lucera ya se fue ya se salió del programa así que recuerden ustedes llámenos para cualquier servicio de imprenta oficial periódico del programa ahora si lo digo yo 348-199-90 ahora tiene usted no se lo olvide buenas noches hasta la próxima este programa llegó hasta sus hogares gracias a nuestros patrocinadores